Buenas tardes, vamos a continuar con el programa de estas terceras jornadas de aquí de Cartagena, del Grupo Nuevas Tecnologías y Medicina. Bueno, nuevas tecnologías son las tecnologías del presente, o sea, lo son en nuestro día a día, como se ha podido ver, y que es una cosa que va evolucionando y no tiene freno, ¿no? Bueno, la conferencia que hay ahora se llama Tecnologías de Interacción en Medicina y Nuevas Oportunidades, la va a dar don Jorge Horta López, que es investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y, si no me equivoco, trabaja en Alcoy, correcto, que es Alicante. Bueno, pues, ¿por qué de esta conferencia? Pues, como ya hemos podido ver, desde ayer que tuvimos una gran sesión por la mañana con las startups, ya la medicina pide ayuda a la ingeniería y la ingeniería ayuda a la medicina para buscar soluciones para nuestros pacientes y para nuestro día a día, ¿no? Entonces, por eso está un poco esta conferencia. Y, aparte, vivimos en una sociedad que es la sociedad digital y de la información, es decir, las cosas ocurren al momento y ahora. En dos minutos tenemos salido por Twitter, por Facebook y por todos, ha salido una cosa nueva, otro lo retuitea y, bueno, es una información de masa, ¿no? Entonces, es bueno interaccionar entre las distintas ciencias, pues, por el bien del paciente, por el bien de todos y por la evolución de, por tanto, de la sociedad como de la medicina y del día a día. Bueno, no me enrollo más. Y, sin más, os paso aquí con Jorge Horta López. Bueno, muchas gracias. Creo que tengo que haber aquí. Pues, ¿verdad? Porque no tengo micro. Es aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Javier Sanz y a la organización por invitarme. Y, bueno, la verdad es que a mí, personalmente, me resulta incluso impactante, ¿no?, estar aquí hablando con ustedes. Yo vengo del gremio de la ingeniería informática y cuando empecé en esto hace unos años, pues, la verdad es que ni siquiera me imaginaba estar aquí hablando a ustedes, ¿no?, al sector de la medicina sobre estas tecnologías que os voy a presentar ahora de conceptos de nuevas tecnologías de interacción, ¿vale?, hombre-máquina. Y, bueno, pues, sin más, yo espero de esta charla. Mi objetivo aquí con ustedes es darles un punto de vista tecnológico, ¿vale?, más tecnológico del enfoque de la interacción que tenemos las personas. Y, bueno, me ha encantado el comentario de que pedimos ayuda a los médicos, pedimos ayuda a los ingenieros y los ingenieros pedimos ayuda a los médicos. Esto es algo que me ha gustado mucho y que ahora también comentaré porque creo que también es un objetivo principal para mí en esta charla. Y, bueno, sin más, tecnologías de la interacción, medicinas y nuevas oportunidades. Bueno, yo soy Jorge Horta, profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Alcoy y desde hace unos años también miembro de un grupo de investigación Vertex Lead, donde nuestro grupo nos encargamos de realizar aplicaciones de alto contenido interactivo, sobre todo temas de videojuegos o Serious Games, que es la aplicación de los videojuegos a otros campos fuera del entretenimiento, sistemas interactivos, donde, pues, bueno, hoy en día la tecnología permite captar movimiento, interactuar con las máquinas sin tan siquiera necesidad de tocar ningún botón por el propio movimiento del cuerpo. Y esto, pues, son tecnologías que también utilizamos y que tienen múltiples aplicaciones, como ahora contaré un poco más. Aprendizaje interactivo, también estamos muy enfocados en el campo de usar las nuevas tecnologías, sobre todo temas de realidad virtual y realidad aumentada para generar experiencias de aprendizaje. Y, bueno, pues, sobre todo también realidad virtual y aumentada, que ahora os contaré un poquito más estas tecnologías, ya el estado actual, y, bueno, pues, un poco propuestas de usos enfocados a vuestro sector. Y un poco también os contaré, pues, experiencias varias que tenemos con algunos proyectos que llevamos en marcha, junto a la cooperación hospital-universidad. Y os cuento un poquito más. Bien, actualmente estamos en un momento en donde, bueno, qué decir que la tecnología cada vez avanza más deprisa. Y, bueno, un poquito os voy a poner en contexto de esto a qué se debe, ¿no?, y un poco el vértigo que da este avance y todo lo que viene. Porque la verdad es que las tecnologías que ahora os voy a comentar han empezado desde hace bien poquito y ya se prevé que en unos años sean tecnologías muy inmersivas donde las personas, pues, bueno, las utilicemos para multitud de casos, ¿no? Nuevas formas de interactuar están llegando, como comentamos, y esto lo vamos a ver reflejado en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en nuestra vida. Ya hoy en día, si nos ponemos a pensar en el uso que hacemos del móvil, que es un dispositivo que hace diez años apenas existía, tal cual lo conocemos hoy en día, pues, bueno, ya vemos en diez años, ¿no?, parece que el móvil sea algo que hemos utilizado siempre y realmente hace muy poquito que lo tenemos ahí. Y esto es un reflejo un poco de las tecnologías que os voy a contar ahora de realidad aumentada y realidad virtual para que, bueno, pues, se pueda hacer el reflejo, ¿no?, de que en unos años estas tecnologías, pues, los tecnólogos, las previsiones, pensamos que esto va a ser muy utilizado. El campo que trabaja todo el tema de la interacción de las personas con las máquinas es el campo de la interacción hombre-máquina o Human-Computer Interaction en inglés, más conocido. Y, bueno, dicha tecnología, hay que decir, que tiene un enorme, nosotros vemos una enorme cantidad de aplicaciones en el campo de la salud y, por lo tanto, nos necesitamos, ¿vale? Este nos necesitamos, lo enfoco en grande porque, bueno, la verdad es que para generar soluciones realmente útiles y realmente de calidad, pues, bueno, los ingenieros, como yo decía, necesitamos la ayuda de ustedes, necesitamos ponernos un poco, tener un mínimo de conocimiento, ¿no?, del problema que estamos abarcando, salirnos de nuestra zona de confort, de nuestros códigos, de nuestros sistemas informáticos, nuestras herramientas y entender y ponernos un poco en la piel del uso que se le va a dar a la herramienta que podemos estar desarrollando. Y, a la vez, ustedes también deben de intentar, pues, bueno, tener un mínimo de conocimientos, ¿no?, y de interés por el mundo de las tecnologías y de todo lo que, las posibilidades que ofrece y de qué manera que se puede hacer, que no se puede hacer, estar un poco, pues, bueno, digamos, en contexto real, ¿no?, de las tecnologías que ofrecen y de qué y cómo, de qué manera se pueden crear soluciones. Y, bueno, pues, ahora os contaré algunos casos. Bien, los contenidos de esta charla básicamente va a ser un poquito de historia sobre la interacción de las personas con las máquinas, ¿vale?, con la computación, de cómo desde los inicios de interactuar con un ordenador a lo que tenemos hoy en día, pues, bueno, vamos a ver esta evolución vertiginosa que realmente es una ciencia muy joven comparada con las demás ciencias, la ciencia de la computación, la ciencia de la informática, y vais a ver ahora, me gusta siempre contar la parte un poquito de historia para ser conscientes, ¿no?, de que esta evolución ha sido vertiginosa y de que esto no tiene freno, al contrario, parece que cada vez esto va más rápido. Os hablaré del, digamos, el estado actual de las nuevas tecnologías de interacción y, como os decía, un poquito al final de algunos proyectos que llevamos ya en marcha. Bien, interacción de las nuevas máquinas, cuando hablamos de este campo, pues, bueno, es el campo que se enfoca en el estudio de nuevas interacciones, ¿vale?, de cómo las personas interactuamos con los ordenadores, que, bueno, hoy en día el concepto de ordenador ya digamos que podríamos redefinirlo porque hasta ahora teníamos el concepto de ordenador como algo, una máquina que tenemos aquí donde nosotros utilizamos para extraer una información y hoy en día, pues, bueno, llevamos ordenadores en el bolsillo, llevamos ordenadores incluso ya en la muñeca, podemos llevar un ordenador integrado en unas gafas, entonces el concepto de ordenador que tenemos hoy en día, pues, bueno, ya abarca mucho más que lo que presenta esta diapositiva, pero, bueno, el hecho es el cómo las personas utilizamos la ciencia de la computación, ¿vale?, y utilizamos las herramientas para trabajar con esta ciencia de la computación para, pues, bueno, infinidad de campos hoy en día, que decir, del uso de esta tecnología. Algunos momentos claves en la historia de la interacción del hombre con la tecnología. En los años 80 aparecen los primeros ordenadores personales, este es un momento clave a nivel de, digamos, democratizar el uso del ordenador, hasta ese momento ahora ahora veremos como el hecho de usar un ordenador, pues, requería de unos conocimientos muy específicos y de unas maquinarias muy costosas y muy caras y hasta los años 80, pues, prácticamente el usar un ordenador como usamos hoy en día, pues, era algo para unos sectores concretos y, por supuesto, no estaba como lo que tenemos hoy en día. Después, Internet de los años 90, Internet ha sido una tecnología que nos ha permitido, bueno, que decir Internet, ¿no?, ha revolucionado el mundo por completo, ha hecho el mundo muy pequeñito, nos ha permitido interaccionar con las personas de una manera que jamás hubiésemos imaginado y, bueno, todavía a día de hoy los servicios y todo lo que obtenemos con esta tecnología es la raíz, ¿no?, una de las raíces de todo lo que nos permite hacer hoy en día es la tecnología que está detrás de Internet. Los smartphones y iPhones, bueno, realmente la tecnología móvil también ha sido una tecnología disruptiva, ¿vale?, que, bueno, pues, como os decía, tan solo hace 10 años que apareció el primer iPhone y, bueno, pues, hoy en día yo creo que casi todos aquí, por no decir todos, aseguraría que llevamos un smartphone en el bolsillo y que hacemos uso diario de él. Entonces, también ha sido algo muy disruptivo en la historia de la interacción hombre-máquina. Y, bueno, ahora, desde hace muy poquito acaban de aparecer los primeros dispositivos ya comerciales de realidad virtual y realidad aumentada, que ahora comentaré un poquito más y que, pues, bueno, empieza a dar sus frutos y empezamos a ver realmente que hay una aplicación, ¿vale?, de esta tecnología muy potente y que acaba de empezar y que la tenemos ya aquí, ya podemos empezar a hacer muchas cosas. Bien, desde hace unos años la interacción con la tecnología apenas ha variado. El hecho de querer una información, utilizar un ordenador e ir a una máquina donde, pues, tiene una pantalla, tiene un teclado, ¿vale?, tiene una manera en la que tú introduces la información que quieres buscar y él te da la información al respecto, ¿vale?, para tu ayuda. Por esto, bueno, desde los años 80 va el ordenador personal, tenemos pantallas, tenemos una máquina en la que vamos y nos da información y todo esto está, digamos, ya en peligro de extinción, ¿vale? O sea, todavía vamos a estar muchos años utilizándolo, pero ahora vais a ver que los nuevos paradigmas de interacción van a revolucionar este concepto de interactuar con la tecnología por completo. Un poco de historia, ¿vale?, para ser conscientes de dónde venimos. Siempre me gusta reflejar esta diapositiva. Esta máquina la considera uno de los primeros computadores en el año 46. Las programadoras de esta máquina eran mujeres, ¿vale?, fueron las primeras programadoras de la historia o por lo menos de las primeras. Y voy a comentar que en el año 46 esto, la capacidad de cálculo que tenía es poco más de la que pueda tener hoy en día una calculadora Casio, ¿vale? Entonces, en el año 46 ahora cualquier dispositivo móvil que tenemos ahora tiene miles y miles y miles de veces más potencia que una de estas máquinas que ocupaba una sala de 150 metros cuadrados y pesaba más de dos toneladas. Entonces, el crecimiento es algo realmente sorprendente, ¿vale?, en esta ciencia. Aquí destacar la interacción visual, la interacción como conocemos hoy en día de que interactuamos mediante una pantalla, mediante unos iconos, mediante una serie de información que se nos pinta, nosotros llamamos que se nos pinta, se nos muestra en la pantalla. Pues bueno, hay que destacar a este hombre. Fue Iván Suceland en el año 65, el padre de la computación gráfica. Hasta este momento la informática pues era dar datos, información, números, texto, no había un interés porque en una pantalla se pintara algo, ¿no? Y bueno, pues este hombre empezó como, esto parece una cabina de submarino que está aquí metido, ¿no? Y empezó a pintar rayas blancas en un fondo negro, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, revolucionó el concepto de interacción y nos llevó a las pantallas que tenemos hoy en día, ¿vale? Otro revulsivo en el tema de la interacción con la tecnología fue Douglas Hengelbart, fue el inventor del ratón, ¿vale? Y hasta ese momento el interactuar con la tecnología pues era todo mediación de teclado, de comandos, ¿vale? De unas instrucciones muy concretas para poder utilizar un ordenador. Y bueno, pues este hombre con una cajita de madera y una ruedecita metálica, ¿vale? Pues creó, digamos, la primera interacción pensando ya en interactuar haciendo el click, ¿vale? En los años 80, como decía, los primeros ordenadores personales, ¿vale? Que desde este momento ahora el concepto no ha variado mucho, ¿vale? Tenemos la pantalla, teclado, ratón. Fue algo disruptivo porque, bueno, permitió que en la gente en general, el usuario se popularizara el uso que todo el mundo pudiese llegar a tener un ordenador en casa, ¿vale? Hasta este momento, pues bueno, tener un ordenador era algo para privilegiados, ¿no? Entonces, esto fue algo que permitió una evolución como la que hemos visto hoy en día. Y después lo que comentaba, la interacción a nivel visual, ¿vale? La interacción a nivel de, bueno, ya no nos hace falta meter instrucciones concretas como ocurría anteriormente, sino que, bueno, pues tenemos una serie de iconos, tenemos una manera mucho más intuitiva que dar instrucciones concretas de texto, ¿vale? Y podemos, pues bueno, esto es la manera que tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos las carpetitas, no ha variado mucho tampoco. Los primeros sistemas de interacción basados en gráficos, bueno, en blanco y negro, pero el concepto no ha variado mucho. Incluso la tecnología móvil hoy en día, pues tenemos el mismo concepto, ¿no? De tener iconos y de tener todo un sistema muy visual. Y bueno, en esta diapositiva me gusta siempre destacar lo impresionante del asunto, ¿vale? A mí me parece increíble que desde un concepto muy sencillo, muy simple, ¿vale? Como es el de, aquí está representado como en el inicio empezaron a plasmar la información visual en las pantallas y esto haceros la idea de que son como bombillas encendidas, bombillas apagadas, ¿vale? Y con este concepto, pues se podía generar el pintar información en una pantalla, ¿vale? A día de hoy, este concepto de bombillas encendidas, bombillas apagadas que teníamos al inicio de la interacción gráfica, a día de hoy son píxeles, ¿vale? Que tienen estos colores, el RGB, ¿vale? Que nos muestran. Y a día de hoy estamos moviendo ya una cantidad de 33 millones de píxeles. O sea, en una pantalla de un dispositivo tenemos 33 cuadraditos, ¿vale? Que van cambiando a una velocidad de, hoy en día ya tenemos tasas de 60, 120 veces por segundo e incluso en tecnologías como la realidad virtual van cambiando en función de hacia dónde estamos mirando. Cuando nos ponemos unas gafas de realidad virtual y movemos la cabeza, esa pantalla, esos 30 y pico millones de cuadraditos van cambiando a la velocidad a la que movemos la cabeza para formar, darnos una imagen de lo que estamos viendo, ¿vale? Una experiencia virtual, ahora contaré un poquito más, pero al final tenemos una pantalla aquí delante que por el hecho de mover unos cuadraditos de colores a una velocidad que el ser humano ya no somos capaces de entender nos muestra todo un mundo, porque la realidad virtual ahora mismo nos permite crear todo un mundo sintético, ¿vale? Y bueno, pues a mí me encanta destacar esto porque me parece algo sorprendente, ¿no? Que el ser humano ya hemos tenido, lleguemos a tener este conocimiento de algo de un principio muy sencillito, ¿no? Como es la combinación de cuadraditos de colores y tengamos la capacidad de generar todo lo que nos permite hoy en día la tecnología, ¿vale? Pues siempre me gusta destacarlo y me parece sorprendente. Y bueno, este avance de la tecnología, ¿vale? ¿A qué se debe, no? Esto de que la tecnología cada vez vaya más rápido, de que la ciencia de la computación sea relativamente joven comparado con cualquier otra ciencia y el crecimiento haya sido totalmente exponencial, pues bueno, esto se basa en los pilares de esta evolución, se basa en la ley de Moore, que bueno, es decir que realmente no es una ley, es una predicción, que hizo Moore en el año 65 y que hasta ahora se viene cumpliendo, en donde él aseguró que la tecnología a partir del año 65, cada unos 18, 24 meses, la capacidad iba a tener un crecimiento y iba a doblarse, ¿vale? Y va a generar un crecimiento exponencial. Y bueno, esto la verdad que hasta ahora se ha cumplido, ¿vale? Es verdad que ahora estamos en un momento en el que las leyes físicas, porque la parte más diminuta de la tecnología que usamos hoy en día, estamos hablando que tiene nanómetros, ¿vale? Del tamaño y estamos entrando ya en un conflicto con las leyes físicas para poder continuar con esta ley de Moore. Pero bueno, acaban de aparecer otros nuevos conceptos de computación, como es la computación cuántica, que bueno, esto es algo que acaba de salir y que en un principio todavía esto está, esto recuerda a los computadores como el ENIA que os he enseñado antes, que eran inmensos. Hoy en día para trabajar con la computación cuántica se necesita este tipo de máquinas. Y bueno, esto es lo que se prevé que el crecimiento, incluso si la computación cuántica, todas las teorías que hay hoy en día llegan a llevarse a cabo, incluso se prevé un crecimiento de capacidad de cómputo, de capacidad de procesamiento, que al final es capacidad para contar mucho y muy rápido, ¿vale? Sea incluso más elevada que la que hemos conocido hasta ahora desde el año 65, ¿no? Bueno, por eso un poco la seguridad de contar la evolución de estas tecnologías, basándonos un poco en la historia que tenemos hasta ahora, pues bueno, nos da un poco la seguridad a los ingenieros, a los tecnólogos, ¿no? De asegurar que este crecimiento va a continuar y que todo lo que acabamos de ver ahora y lo que os voy a pasar a contar de las nuevas tecnologías, pues en breve van a ser una realidad y van a ser herramientas que vamos a utilizar todos. Y bueno, aquí contar un poco los nuevos paradigmas de interacción, contar un poquito en qué se basan, ¿vale? Hasta ahora el paradigma que conocíamos de interacción con la tecnología era el que os comentaba, ¿vale? Aquí tenemos un ordenador, tenemos una máquina que es capaz de nosotros introducir una información y él darnos también una información al respecto de la necesidad de búsqueda que tengamos o de lo que queramos hacer con ella, pero al final la máquina no es consciente de nuestra realidad, la máquina está aquí, la máquina no tiene por qué saber nada de nosotros y nosotros vamos a ella, obtenemos la información y la realidad y la máquina están separadas. Pues bien, ahora el nuevo paradigma de interacción de la realidad virtual, ¿vale? Digamos que rompe por completo la interacción que conocemos hasta ahora. La realidad virtual, ¿vale? Cuando nos ponemos unas gafas de estas que seguro que algunos ya habéis probado o bueno, si no habéis probado, la verdad es que me hubiese gustado traer los cacharros porque he visto antes que habéis traído, pero no sabía muy bien si era adecuado traerlos, si no, pero bueno, si me volvéis a invitar, yo la próxima vez traeré cacharros porque tenemos gafas, tenemos de todo, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, las gafas, ¿vale? Tú te colocas estas gafas y estas gafas te sumergen en un entorno totalmente sintético. O sea, aquí ya no es que la máquina sepa de tu realidad, es que la máquina está creando una realidad sintética para ti. O sea, tú te pones esas gafas y ves, te sientes y la verdad es que los dispositivos más potentes actualmente, nosotros en el laboratorio de la universidad tenemos varios y los más potentes, que todavía hoy en día son caros y requieren de recursos muy potentes de computación, la verdad es que la sensación de sumergirte en un entorno virtual ya al sentido de la vista ya se le empieza a engañar. O sea, tú te pones unas gafas de estas de última generación, te las colocas y tienes la sensación que sí, que de verdad te acabas de ir a otro sitio, estás en otra realidad y es una realidad, es un paradigma, ya os digo, totalmente revulsivo con respecto al que teníamos. O sea, ya no es que la máquina sea consciente de nuestra realidad, sino que está creando una realidad sintética nueva para el espectador. Después tenemos otro de los paradigmas también revulsivos, que esto cuando hablamos de conceptos de computación en la nube, hablamos de la nube esta que tenemos hoy en día, Dropbox, Google Drive, todos esos conceptos, pues todos estos conceptos se basan en la computación ubicua, que viene a decirnos que hoy en día estos sistemas nos permiten llevar nuestra información a allá donde vayamos. Entonces, la información va con nosotros, a nuestra realidad. O sea, nosotros en nuestra realidad, vayamos donde vayamos, tenemos la capacidad hoy en día de llevar toda nuestra información con nosotros. Esto también es un paradigma que nos plantea el hecho de poder hoy en día tener estas capacidades. Y después otro nuevo paradigma muy interesante, del que ahora mismo, digamos, es el que tecnológicamente está todavía menos al alcance y menos desarrollado, pero el que se prevé que en unos años vaya a ser el más utilizado por todos, es la realidad aumentada. Y este paradigma lo que conseguimos con la realidad aumentada es que nosotros, a diferencia de la realidad virtual, donde estamos sumergidos en un entorno totalmente virtual y ajenos de la realidad, la realidad aumentada lo que nos permite es ser conscientes de la realidad en la que estamos. O sea, tú te pones el dispositivo en el que está pensado el uso, digamos, más eficiente de la realidad aumentada, son unas gafas, donde tú te pones unas gafas, estás viendo tu realidad, pero a la vez estás complementando con una capa de información digital, ¿vale? Todo lo que tú ves en realidad, ¿vale? Y bueno, todo esto, pues yo os digo, la cantidad de oportunidades y de cosas a desarrollar, sobre todo con la realidad aumentada, pues bueno, son inmensas y esto acaba de empezar, ¿vale? Y bueno, ahora contaros un poquito del estado del arte actual de estas tecnologías, ¿vale? Y bueno, pues contaros también un poco mi experiencia con ellas y transmitiros algunas sensaciones. Aquí tenemos dispositivos de realidad aumentada y de realidad virtual. La realidad virtual, como decía, te sumeje en un entorno totalmente sintético y tú en ese entorno sintético puedes desarrollar la experiencia que desees. Y la realidad aumentada complementa, ¿vale? Nuestra información de la realidad. Este dispositivo, ¿vale? Es un dispositivo donde tú, como decía, te lo colocas y no ves nada de la realidad. Y este, por el contrario, ¿vale? Son unas gafas, estas son las HoloLens de Microsoft. Actualmente ya estamos empezando a ver muchos tipos de dispositivos y las grandes empresas tecnológicas todas tienen detrás ya sus prototipos y sus desarrollos tanto de realidad virtual como de realidad aumentada. Y este dispositivo son unas gafas, ¿vale? Donde tú te las colocas y estás viendo, yo os vería ahora a vosotros sin ningún problema, pero vería una capa, como os decía, de información digital. Que, bueno, pues tú en función de lo que quieras desarrollar o para lo que quieras desarrollar, pues ya introducirías esa información en tu entorno. Bueno, aquí algunos dispositivos, digamos, de los más populares, más potentes, ¿vale? Estos todavía son algo caros, aunque la verdad es que cada vez menos, ¿vale? Este dispositivo, la primera vez que salió, cuando lo adquirimos, nosotros en el laboratorio lo adquirimos, nosotros cada vez que sale algo lo adquirimos todo enseguida, ¿vale? Y estos al principio estaban en torno de los mil y algo euros, más aparte un ordenador muy potente que necesitas que te va a costar otros mil o dos mil, ¿vale? Pero actualmente ya están bajando de precio y por unos mil quinientos puedes tener ya, digamos, todo lo necesario para llevar a cabo una experiencia con unas gafas de estas. Estas, digamos, serían los dispositivos más potentes de la actualidad, ¿vale? Estos son los que realmente ya te dan unas, se llaman tasas de refresco al hecho de que cuando tú muevas la cabeza, el entorno virtual se mueva a la misma velocidad y no te genere mareos y demás, ¿vale? Todo esto para que funcione bien todavía hace falta una computadora muy potente que lo maneje, pero cuando tienes un sistema ya así, de verdad creerme que la sensación ya empieza a decir, ya es un guau, ¿no? Ya es guau, esto empieza a ser interesante y aquí ya puedo yo plantear todo un mundo sintético, ¿vale? Para, bueno, por ejemplo, para temas de educación, pues ya hoy en día o temas de simulación, ¿vale? Y hoy en día ya empiezan a verse mucha cosa aquí con esto. Luego tenemos algunos dispositivos más económicos, más temas low cost, ¿vale? Que, bueno, pues estas, las gafas de cartón que popularizó Google, que en su principio, pues bueno, daban por lo menos una primera sensación, aunque bueno, ya os digo que no tiene nada que ver un dispositivo como estos con lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Esto, pues bueno, para tener una primera idea viene muy bien. Y ya desde hace dos semanas, ¿vale? Oculus, que Oculus hay que asociarlo a Facebook, ¿vale? Porque es Facebook la empresa que está detrás. Ha sacado unas nuevas gafas donde, a diferencia de estas, donde necesitas introducir el móvil, esto viene todo, solamente necesitas las gafas, son portátiles y valen 200 dólares. Y nosotros nos han llegado esta semana, las hemos probado y la verdad es que la sensación es ya de decir, bueno, empiezo a poder tener por un precio muy económico unas gafas donde la experiencia que puedo desarrollar ahí, la experiencia que se pueda tener ya empieza a ser muy, muy interesante. No llega tampoco a ser lo que os comentaba de los sistemas potentes, pero sí que ya por 200 dólares puedes tener algo que te lo puedes llevar a cualquier sitio, a otros, por ejemplo, a la consulta, ¿no? Y utilizarlo para la aplicación que se desee utilizar. Y tenemos algunos que están ahora en fase de desarrollo y el avance de esta tecnología, ya os digo, hace cinco años nada de esto existía y ahora mismo el porfolio de dispositivos que hay ya es realmente interesante e incluso las nuevas tecnologías que se están incorporando a estos nuevos dispositivos todavía aún más, ¿vale? Esta tecnología es la de e-tracking, ¿vale? Esta tecnología se introduce en las gafas, ¿vale? Aquí hay dos cámaras que están continuamente mirando al ojo y en función de dónde miras, ¿vale? Puedes tener también la experiencia de mover el entorno virtual, no únicamente moviendo la cabeza, sino también en función de hacia dónde estás mirando, ¿vale? Y esto, pues bueno, la verdad es que es algo bastante interesante. Luego tenemos complementos. Ya hoy en día tenemos algunos complementos muy interesantes para interactuar en entornos tanto de realidad virtual como de realidad aumentada. Tenemos dispositivos donde ya no necesitas eso, es una kinet, ¿vale? Que al final es una cámara de infrarrojos que detecta tu movimiento, ¿vale? Detecta, digamos, un haz de infrarrojos que detecta objetos delante, ¿vale? Tú te introduces delante y por mediación del movimiento de tu cuerpo puedes interactuar con una máquina, ¿vale? Esto tenemos dispositivos, aunque todavía están muy en fase de desarrollo, pero tenemos dispositivos que se basan en introducir el sentido del tacto en la realidad virtual, ¿vale? Y el hecho de que, pues bueno, puedas coger un objeto simulando la fuerza, ¿no? Que tendrías en la realidad a la hora de coger cualquier cosa. Esto todavía está, los aparatos, dispositivos todavía son aparatosos, pero bueno, ya se ve que hay un interés realmente por el hecho de introducir al final todos los sentidos del ser humano en este entorno virtual y con estas tecnologías virtuales que estoy comentando. Tenemos dispositivos de mandos, ¿vale? Donde simulan ya hoy en día es muy fácil el hecho de interactuar con una experiencia virtual con uno de estos mandos porque al final la interacción es algo muy básico, es simular como que coges algo con la mano, como hacer el gesto de la pinza y actualmente estamos llevando a cabo una investigación para ver sobre todo el sector, digamos, más mayor de la población, cómo podría interactuar con estas tecnologías y bueno, estamos viendo que el hecho de permitir interactuar en un entorno virtual con un gesto tan cotidiano para nosotros como hacer la pinza, ¿no? Como coger algo, un objeto que tienes aquí y simular el hecho de cogerlo con la pinza, ¿no? Con la mano, permite que la gente que nunca ha utilizado un ordenador o que nunca ha tenido la experiencia de, por ejemplo, jugar a un videojuego en muy poquito tiempo o sea, capaz de interactuar con todas las pruebas que estamos haciendo sin ningún problema. O sea, estas tecnologías también van a facilitar aún más el hecho de interactuar con la tecnología como la conocemos ahora. Después tenemos guantes. Estas son empresas que están en Almería y la verdad es que es fantástico el trabajo que están haciendo y permiten simular dentro de un entorno virtual el movimiento de tu mano, ¿vale? Tú te pones estas gafas, te pones este guante y ves tu mano y la verdad es que la sensación es, ya empieza a decir, wow, tengo mis manos aquí y puedo interactuar, muevo un dedo y veo cómo muevo ese dedo, ¿vale? Porque el guante está lleno de sensores que permite, pues, determinar cada uno de los movimientos que hago con la mano. Y incluso tenemos dispositivos, este dispositivo vale, creo que está ahora por unos 50 euros donde, igual que la Kinect, sin necesidad de guantes ni nada, te permite pasar el movimiento de tus manos, de tus dedos a digitalizarlos, ¿vale? Digitalizar este movimiento y introducirlos, pues, bueno, en una experiencia real virtual, realidad aumentada, el hecho es que te permite introducir tus manos e interactuar con tus manos en un entorno o una experiencia virtual. Y luego ya tenemos algunos más desarrollados, más sofisticados, como esta plataforma, ¿vale? Que te permite moverte, ¿vale? Aquí te permites una serie de rodillos donde tú te pones las gafas y tienes unos rodillos, tienes unas cintas donde tú puedes ir caminando, ¿vale? Todo esto hoy en día para rehabilitaciones, temas de rehabilitaciones, se ve ya muy interesante y, de hecho, hay ya algunas investigaciones, ¿vale? Enfocadas a esta línea porque, bueno, pues, te permite, ya digo, monitorizar el cuerpo de la persona e introducir esos movimientos en un entorno virtual y, bueno, pues, por ejemplo, amenizar o hacer más amena una rehabilitación. Hablar un poquito de la realidad aumentada, ¿vale? Poner un poquito el momento actual de esta tecnología, ¿vale? Una tecnología que está llamada a ser totalmente revolucionaria en cómo interactuamos con la tecnología, ¿vale? Como os comentaba antes. Y esta es la realidad actual de lo que tenemos hoy en día, ¿vale? Hoy en día conocemos la realidad aumentada y la utilizamos en el tipo de la geolocalización, ¿vale? La realidad aumentada que en función de la posición, latitud y longitud de donde estemos, ¿vale? De donde detecte el GPS y a partir de ahí nos da información, nos muestra una capa de información digital, ¿vale? Basándose en dónde estamos, ¿vale? Esto, pues, bueno, lo ha popularizado juegos como Pokémon GO o aplicaciones que te dicen dónde estás, ¿vale? Y a partir de ahí te dan una información. Tenemos tipo de realidad aumentada basada en reconocimiento de imágenes o patrones. Esto digamos que serían los códigos QR de toda la vida, ¿vale? Pero llevados al campo de la realidad aumentada y lo que consigues es, primero reconoces una imagen y a partir del reconocimiento de esta imagen que está en el mundo real, utilizas esa imagen como posicionador de contenido digital, ¿vale? Que lo ves por mediación de la cámara, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este contenido digital que se está viendo aparece, ¿vale? Encima de una imagen de un libro, ¿vale? Que tenemos en la realidad. Tenemos la realidad aumentada basada en el reconocimiento de objetos, ¿vale? Podemos reconocer un objeto y superponer. Esto, por ejemplo, lo hicimos para un museo, ¿vale? Donde aquí esto no existe, ¿vale? Está superpuesto en el objeto real. Y tenemos un nuevo tipo de realidad aumentada que ha salido este año que se basa en el reconocimiento de superficies. Aquí no hace falta ninguna marca. Únicamente el dispositivo reconoce una superficie y a partir de reconocer esa superficie tú puedes posicionar contenido digital. ¿Vale? Y luego tenemos el concepto de realidad aumentada que todavía, digamos, está en pañales, ¿vale? Pero que es el, digamos, el que más potencial se le ve y el que en un futuro los tecnólogos estamos seguros, ¿vale? Que lo vamos a utilizar en nuestro día a día, ¿vale? Esta realidad aumentada es la que se basa en el conocimiento del entorno, ¿vale? Esta realidad aumentada es la que inicialmente necesita conocer de su entorno. Tiene una serie de sensores y de scanners en tiempo real, ¿vale? Que, por ejemplo, ahora mismo estas gafas, si yo las tuviese aquí colocadas, estaría emitiendo rayos infrarrojos, ¿vale? Para poder medir el entorno y poder hacer una reconstrucción, ¿vale? Del entorno, de la forma del entorno que yo tengo. Y utilizar esa forma del entorno para posicionar contenido digital, ¿vale? Ya sin necesidad de marcas ni reconocimiento de superficie, ya únicamente por estar donde estés, en la sala, en la consulta donde te encuentres, ¿vale? El reconocimiento de tu entorno te va a permitir superponer información digital, ¿vale? Y esto nos va a permitir, por ejemplo, evitar tener pantallas como tenemos hoy en día de ordenador. Esto nos va a permitir tener, digamos, pantallas virtuales por nuestro alrededor y poder interactuar con mucho más contenido digital que lo que nos ofrece hoy en día una pantalla. Creo que me estoy... Me estoy alargando un poquito, ¿verdad? Voy a correr y acabamos. Bueno, vale, pues esto son ejemplos, ¿vale? De usos de dispositivos de realidad aumentada. Aquí, por ejemplo, tenemos esto, como os decía, nos permite... Hay hoy en día muchos distintos tipos ya de gafas, ¿vale? Las hemos probado todas y la sensación es que, bueno, esto todavía está en pañales, pero realmente en unos años esto va a ser toda una revolución de interacción. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, en educación, ¿vale? La educación es un campo donde estamos muy metidos y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿vale? Enfocado un poco a la educación más en medicina, ¿vale? Sobre una propia operación plasmar información digital. Tenemos simulaciones de training, ¿vale? Para poder simular entornos y entrenar, digamos, a los futuros cirujanos o, en fin, ya... De ahí las aplicaciones ya son más vuestras que nuestras, ¿vale? Nosotros, como ingenieros, ponemos la tecnología y las capacidades y el qué se puede hacer y cómo, ¿vale? Eso es lo que quería decir de nos necesitamos, ya viene más por vuestra parte, ¿vale? Pero bueno, hoy en día ya hay propuestas. Estas son propuestas interesantes porque son... Hasta ahora la realidad virtual era algo muy unipersonal y ya hoy en día empiezan a haber propuestas donde varias personas pueden interactuar en un entorno digital, ¿vale? Y aquí está simulando, ¿vale? Este avatar de aquí es una persona que puede estar en la otra punta del mundo y están, por mediación del entorno virtual, están interactuando, ¿vale? En ese mismo entorno a la vez, en tiempo real. Esto es un concepto también muy novedoso de este año y que, desde luego, yo lo veo fantástico, ¿no? El hecho de poder socialmente interactuar entre varias personas. Para temas de fobias, para temas de fobias nosotros estamos desarrollando ahora un prototipo con el departamento de psiquiatría del Hospital de Alcoy donde, pues bueno, simulamos para fobias, simulamos como que tienes una araña encima de la mano, simulamos, aquí hay algunos tratamientos ya para aislar al paciente. Estos son para fobias, pero también hemos visto que hay tratamientos para aislar al paciente del entorno donde está. Si el paciente se pone muy nervioso en la consulta porque se va a ver enfrentado a algo que le pone muy nervioso, pues le puedes aislar con unas gafas y, digamos, tenerlo en otro entorno, ¿no? Mientras tú, pues haces lo que tengas que hacer, ¿vale? Esto se está viendo que está funcionando muy bien. Y, bueno, aquí información, al final la realidad aumentada nos va a permitir llevar un ordenador allá donde vayamos y superpuesto en la visión de lo que estamos viendo, ¿vale? Esto, pues ya empiezan a haber prototipos de gafas que se están empezando a probar para el sector de la medicina. Aquí simplemente comentar que el crecimiento tanto de la realidad aumentada como de la realidad virtual está muy apoyado, ¿vale? Por el sector tecnológico y las previsiones son muy favorables. Y, bueno, la verdad es que voy a adelantarme mucho porque tenía aquí mucho más. Aquí simplemente comentar de la tecnología móvil, ¿vale? Que el hecho de poder interactuar de manera directa, de manipular los objetos de manera directa ha sido toda una revolución y ha permitido que gente, que mi padre mismo que nunca había usado el móvil, pues el simple hecho de poder interactuar de manera directa lo ha hecho usuario. Comentar que, bueno, ya he visto que en el programa se ha hablado de, y he visto antes también, de tecnologías móviles, ¿vale? Y todas las capacidades que tiene. La cantidad de sensores, la revolución móvil es algo que está aquí, nos permite hacer muchas cosas. Un móvil o un reloj es un dispositivo que permite saber la inclinación que tiene una persona. Se puede detectar si una persona ha caído al suelo o no en función de analizar los sensores que tienen en su móvil, ¿vale? Y ahí hay una gran cantidad de posibilidades hoy en día que nos permiten estos dispositivos. Tenemos sensores, ¿vale? Como os decía, GPS, cámaras, micrófonos. Tenemos, ya empezamos a ver el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Hoy en día empezamos a tener ya asistentes como Siri, Google Now, Cortana. Incluso en el sector de la medicina, en Estados Unidos, se ha utilizado un asistente que se llama Watson como consultor, ¿vale? El médico, a la hora de tener un diagnóstico, ha consultado a esta inteligencia artificial, ¿vale? Y, bueno, te da una serie de información. Incluso el reconocimiento de imágenes, la inteligencia artificial hoy en día, en el sector donde más se está empleando y la ponencia anterior, por ejemplo, en las imágenes, ¿vale? Que enseñabais de los detalles de la piel, ¿vale? Los lunares y demás. Esto hoy en día sería fácil. Con la inteligencia artificial puede tener, digamos, una previsión de un primer diagnóstico en función de hacer aprender al sistema, ¿vale? Pasarle muchas, muchas, miles y miles de imágenes y ese sistema va aprendiendo a ser capaz de detectar en función de la información que la persona, el especialista, el experto le indica, ¿vale? Pero esta tecnología ya está aquí y se puede utilizar, es viable hoy en día. Temas de sensores, ¿vale? Nosotros compañeros de la Universidad de Alcoy están desarrollando camisetas con sensores para medir las costades vitales. Todo esto ya hoy en día está en la línea. Y, bueno, nuestros proyectos. Este es un proyecto que se ha puesto en marcha en un hospital en Madrid y es un proyecto para facilitar la comunicación a personas con déficit neuronal, ¿vale? Muchas veces, en este caso, en el hospital tenían el problema de cuando tenían pacientes con déficit neuronal, la comunicación con ese paciente era compleja y esta aplicación, pues bueno, está pensada para facilitar esa comunicación. Hemos desarrollado también un videojuego para comentar las capacidades cognitivas de enfermos de Alzheimer, sobre todo la parte de su día a día, del aseo personal y de temas que los terapeutas eran difíciles de trabajar en consulta o en el centro, pues bueno, es una manera cognitivamente de fomentarlos. Esta herramienta detrás también no lleva solamente el juego, sino que lleva todo un análisis. Se está analizando en todo momento lo que el paciente está haciendo con la aplicación y esto, pues bueno, puede despertar alertas, ¿vale? Si el paciente una actividad la realizaba cada semana bien y de repente empieza a hacerla cada vez peor, cada vez peor, pues bueno, puede ser un detector, ¿no?, de que está evolucionando este paciente, la enfermedad está yendo más rápida o menos, en fin, aquí ya todo el análisis que se puede extraer de una aplicación que al principio es un juego, pero que detrás hay todo un estudio. Aquí hemos trabajado con un neurólogo, un geriátrico, dos psicólogas, informáticos, diseñadores, ¿vale? Todo un equipo muy multidisciplinar y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Actualmente tenemos ahora mismo una becaria desarrollando un proyecto, una compañía que se llama Silvia, que reconoce, es para llevar, digamos, un conteo de la medicación que toma un paciente, incluso con realidad aumentada, reconoce el medicamento y le indica, pues ese medicamento para qué es o cuántas dosis tiene que tomarse hoy o cuántas dosis lleva ya tomadas, en fin, un poco para gestionar la toma de medicamentos, ¿vale?, utilizando un móvil, una tablet y el concepto de realidad aumentada. Aquí, como os decía, para fobias, ¿vale?, donde puedes simular que hay insectos o incluso una jeringuilla, ¿vale?, a la gente que tiene fobias de esto. Y, bueno, pues sin más, para acabar, la tecnología, me gusta decir siempre que la tecnología por sí misma ni es mala ni es buena y es el uso que le damos lo que marca la diferencia. Y, bueno, aquí volver a destacar que nos necesitamos, ¿vale?, y es la llamada principal que vengo a hacer aquí porque, bueno, es fundamental hoy en día las soluciones para desarrollarlas en los campos son multidisciplinares al máximo y, pues, bueno, necesitamos de nuestro apoyo, de nuestra comprensión y de estar mucho más en contacto para cada vez poder desarrollar soluciones mejores y mejorar nuestro sistema de salud en este caso. Y, bueno, nada más. Muchísimas gracias. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, disculpad el horario, ¿vale?, que me he saltado un poco, me he emocionado, me suele pasar. Y, nada, si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, mi contacto lo tenéis aquí y, bueno, sí, cualquier cosa estoy encantado de responder. Bueno, voy a hacer una preguntilla. Con respecto al crecimiento exponencial que está habiendo, parece que ahora ya, salvo que empiece la cuántica, está parado un poco. ¿Hacia dónde crees que va todo esto y qué aplicación puede tener en la medicina? Bueno, está un poco parado cómo conocemos el avance actual, ¿vale?, pero, como bien comentabas y como he comentado antes, la computación cuántica, ¿vale?, digamos, está llamada a ser el sistema de computación, digamos, que va a reemplazar al que conocemos actualmente. ¿Cómo va a ayudarnos, por ejemplo, a vosotros en el tema de la medicina? Pues, mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy directo, hoy en día, analizar a un paciente a nivel celular, ¿vale?, tú imagínate la capacidad de decir, bueno, tenemos un paciente y vamos a analizar célula por célula, ¿vale?, su cuerpo, para analizarlas una por una y obtener información célula por célula. Hoy en día, con la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día, esto es casi impensable, ¿vale? Haría falta una capacidad de cómputo increíble y diría que casi con toda la capacidad de cómputo del mundo actual sería un trabajo titánico. Pues bien, con la computación cuántica, las teorías, que en este momento son todo teorías, ¿vale?, y que no diga yo aquí que esto luego pueda ser verdad, que yo pienso que puede llegar a ser verdad, ¿vale?, pero de momento las teorías nos dicen que el sistema de computación cuántica va a revolucionar la capacidad de cómputo de tal manera que si en unos años las previsiones son como se plantean, pues igual en 40 o 50 años, esto que estoy diciendo de poder analizar a un paciente a nivel célula por célula, pues igual es una realidad, ¿vale? Al final es capacidad de cómputo, ¿vale?, que es lo que nos permite estos avances y la capacidad de cómputo, pues nos da la posibilidad de hacer cosas como la que te comento, ¿no?, que hoy en día analizar célula por célula, o por ejemplo a nivel cerebral, ¿no?, el ver todas las sinapsis, todas las conexiones que genera nuestro cerebro, hoy en día eso es casi impensable, pero con la computación cuántica y lo que se prevé que puede darnos de capacidad, pues igual en un futuro no muy lejano esa capacidad existe y la tenemos. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues, dar las gracias por esta ponencia que ha dado y saludar a los congresistas virtuales que antes se hemos olvidado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.